Hola que tal chicos y chicas, muy buenas a todos, bienvenidos a este directo en el cual te voy a enseñar como voy a crear una campaña de retargeting a whatsapp en facebook ads Antes de nada me gustaría decirte que el formato de este video es en directo, si tu lo estas viendo en diferido pues que sepas que esto era un directo Bien, que es lo que voy a realizar en si, mira fíjate que yo tengo una campaña de alcance que me esta funcionando bastante bien Una campaña de alcance a nivel local en una sola ciudad, después de realizar varias segmentaciones he dado con una segmentación potente que me esta funcionando Además me esta saliendo medianamente económica Ahora, que es lo que voy a realizar, voy a aislar el tráfico, voy a aislar el tráfico mas interesado en el producto que estoy vendiendo Que son auriculares bluetooth, como puedes ver, bueno pues tengo aquí un video en el cual he realizado un pequeño video Ya con el precio de la oferta, vale, para que sea un video contundente de 10 segundos, no mas, porque mas de 10 segundos yo creo que es perder, hacerle perder el tiempo a la gente Entonces, voy a crear una campaña de facebook, disculpa de whatsapp, para enviar todo el tráfico calentito, vale, el tráfico que ya ha visto la primera campaña Enviarla al whatsapp, déjame decirte que aquí en España, este tipo de campañas, a la gente aun le choca mucho No esta acostumbrada a hacer un click en facebook e ir al whatsapp Entonces, poco a poco hay que ir acostumbrando a la gente, de todas formas en el copy hay que dejar claro que cuando la gente haga click se va a ir al whatsapp Vale, esto es importante porque, vuelvo y repito, la gente no esta acostumbrada aquí a ir al whatsapp desde facebook En latinoamerica si, y en estados unidos tambien, estan mucho mas acostumbrados que aqui en España Entonces, vamos a crear rapidamente una campaña, el publico objetivo, yo ya lo tengo creado, vale Es un publico que acabo de crearlo, vale, son dos publicos, aqui esta la magia de todo esto, esta en el publico, que es un publico calentito Vale, en este caso, he realizado una estrategia de publico, vale, que yo la llamo limar el publico constantemente Vale, esto lo tendria que explicar en otro video, bueno de todas formas la gente de la academia, ya sabes que tengo una academia de marketing digital Alli, ellos ya saben como ir aumentando y limando el publico para que cada vez sea mejor Vale, en este caso yo ya tengo aislada a las personas a las que quiero hacerles retargeting Entonces, vamos a crear la campaña, en este caso lo voy a poner aquí, que es una campaña de tráfico, vale Tráfico, Guadalajara, que es la ciudad donde estoy haciendo la campaña Y retargeting auriculares bluetooth, vale Entonces, copiamos esto, le decimos que aquí que es tráfico, un nuevo conjunto de anuncios, vale Esto le ponemos, remarcamos que es retargeting, para que quede bien claro que es público retargeting, vale Y aquí vamos a poner que es el LAT1 Perfecto, bien, pues ahora vamos a crear la campaña, rápidamente No sé si me estoy escuchando, rogaría que me dijera alguien si se me está escuchando o no Vale, parece que sí, a ver un segundito Vale, yo creo que sí se me está escuchando Vale, sí sé que me estoy escuchando Bien, aquí como puedes ver, simplemente vamos a escoger tráfico Voy a especificar que sea Facebook quien optimice las campañas Aquí voy a, de momento, 5 eurillos, vale Vamos a ponerle 5 eurillos Y ahora nos vamos a ir aquí Aquí es donde está la magia, vale Aquí es donde está la magia Vamos a escoger WhatsApp, vale Tú tienes que tener, si has dado de alta tu WhatsApp business con tu fanpage Tienes que tener esta opción sí o sí Y créanme, cada día funciona mejor Este tipo de campañas Aunque la gente aún, vuelvo y repito La gente aún está como un poco perdida cuando hace clic Son potentísimas Vamos a seleccionar la fanpage, vale Vamos a seleccionar la fanpage de la casa de los auriculares Y ahora te voy a mostrar algo que es curioso, vale Primero vamos a seleccionar el público Aquí es donde está la chicha, vale ¿Por qué? Porque el público Yo ya lo tengo, es un público personalizado Que está aquí, vale Es este de aquí Es True Place de la campaña Esta de aquí Y esta de aquí, vale Son dos públicos Fíjate cómo Fíjate cómo, vale No nos pone aquí el disponible Pero seguramente que vamos a alcanzar, vale De todas formas, déjame ver Si es este de aquí Creado el 29 Y True Place, vale Copia Vale, déjame ver si es copia Vale, perfecto Son estos dos Ahora vamos a quitar toda España Porque no quiero a toda España Sino a Guadalajara, vale Y dentro de Guadalajara Vamos Fíjate que ahora mismo Sé que en unos parques de Guadalajara Están un montón de chavales Podría Podría segmentar a todos estos parques Porque es donde están ahora mismo Los chavalitos reunidos De entre Entre 15 y 25 30 años Están por aquí en todos estos parques Vale Los sábados Están petados los parques Entonces podría Micro segmentar a los parques Pero en este caso voy a Voy a tirarme al centro Vale Un segundito Voy a tirarme aquí al centro Marco Aquí Este es el centro Y 16 kilómetros a la redonda Con esto abarco todo Vale Seguramente habrá sitios Que no me interese Vale Pero bueno Vamos a abarcar todo en este caso La segmentación aquí La dejo por defecto Que sea Facebook Que a través de este público Que le estoy dando Que es retargeting Que sea Facebook El que El que Me Me segmente esta parte de aquí Vale Hombres, mujeres y la edad Fíjate en esto Que es bastante potente Si usas el objetivo De tráfico con Whatsapp Usaremos una audiencia Más amplia Para que nuestro sistema Pueda explorar Más oportunidades De mostrar tus anuncios Disculpen que tengo por ahí Que está sonando La lavadora Madre mía Como suena Y Fíjate que aquí Vamos a ver Que es lo que nos pone Más información Vamos a ver Lo que nos pone Y Está bastante curioso Esto porque Fíjate La expansión de la segmentación Contribuye a mejorar El rendimiento De la campaña Al permitir a nuestro sistema Llegar a un conjunto Más amplio de las personas En aquellas Definidas en la sección De segmentación detallada Vale Como puedes ver Aquí te pone un poquito Más de información Esto está bastante Curioso Vale Este tipo de segmentación No voy a tocar El idioma español Y aquí Tampoco voy a tocar nada Vale Ubicaciones automáticas Aunque luego Podrías Vale Cambiar el Por ejemplo La Lo que es la Creatividad Para las historias Fíjate una cosa Importante Vale Yo tengo identificado Que lo que más Se consume aquí En Guadalajara Vale Son las historias Como lo sé Gracias a la analítica Si yo entro aquí Por ejemplo Y me voy al rendimiento Al desglose Disculpa Desglose Entrega Y ubicaciones Vale Ubicaciones Fíjate como Si Si pongo mi panel Déjame que ponga mi panel Este Vale Perfecto Fíjate como Las historias Los resultados Fíjate Bueno En este caso Sección Noticias Pero las historias De Instagram Lo peta también Vale Entonces Instagram Hay que cuidarlo bien No porque Tú crees una campaña Aquí Quiere decir que te olvides De Instagram No porque Si las personas Van a nuestro perfil De Instagram Lo tenemos que tener cuidado De hecho yo lo tengo Todos los días Voy subiendo vídeos Una imagen Así para tener Que vaya Sobre todo Que vaya correlativo Que tenga vida Que no sea una cuenta Spam Por así decirlo Vale Bien Vamos a seguir Vamos Aquí Vale Perfecto Vamos a la parte Recuerda que Las campañas Se Las campañas Están Divididas En tres partes La campaña Donde Escoges El presupuesto Vale El conjunto De anuncios Donde escoges O sea Donde haces La segmentación Y luego están Ya los Los anuncios Vale Aquí puedes En un conjunto De anuncios Puedes tener Uno Dos Tres Los que quieras Vale Dependiendo Hombre Si tienes poco Por supuesto En este caso Tengo cinco euros Yo más de dos No pondría aquí Entiendes Tampoco Porque no tiene sentido No va a tirar El algoritmo Con cinco eurillos Que le des Tampoco es que vaya A ser mucho Entonces tampoco Puedes poner ahí Poco Bien Vamos a Trabajar por esta parte Aquí tenemos La casa de los auriculares Como puedes ver aquí Vale Esta es la casa De los auriculares Que tipo de anuncios Voy a hacer un vídeo Vale Voy a añadir un vídeo Vamos a subir el vídeo Que está aquí Vale Déjame ver Campañas Tintintintintin ¿Dónde estás? Aquí A ver ¿Dónde es la ¿Dónde? Aquí 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 estás Aquí estás Vale Este es Uf Uf Tengo un problemita Aquí Tengo un problemita Vale Un segundito Porque Y no había caído En ese problema Vale Coincidir Ahora Tengo un problema Volver a empaquetar Tengo un problema Que Es Eso es lo que me cabrea De esto Déjame ver Creo que era este Vale Vamos a ver Vamos a ver Un segundito Porque Tengo un problema Con Adobe Premiere Este de aquí Ese Vale Vale Perfecto Este de aquí Este de aquí Este me lo coge Bastante bien Bien Vamos a exportarlo Un segundo Vamos a exportarlo Lo vamos a poner CPN 6 Moff Vale Voy a exportar el vídeo Nuevamente Un segundito Mientras tanto Un fuerte saludo A todos los que están En el directo Un fuerte saludo A David Fon A todas las otras personas Que estén en el directo Recuerda que este canal Es de marketing digital Aquí vas a aprender A vender por internet En directo Nada de Toda esta mierdería De subir vídeos De especulando De que Aquí Cosas en directo Cosas que hago yo En vivo y en directo Eso es lo que me gusta Me mola Porque esa es la realidad Vale No tengo que estar mintiendo Ni estar especulando Con nada Bien Escogemos el vídeo El vídeo es cortito Dura 10 segundos Vale Por favor Para enseñarte Estas chorradas Hay gente que te va a cobrar Hasta 6 mil euros Habrá Seguramente ahora Ahora que estás viendo este vídeo Te saldrá publicidad De un De los típicos Que te venden cursos De trafficker De closer de venta Y toda esta mierda Que están metiendo por internet Aléjate de eso Por favor Sé inteligente No te gastes Tantísimo dinero En aprender Hay que Hay que gastar Algo de dinero No digo que no informarte Pero no merece la pena Gastarte tantísimo dinero Eres No No me gusta ver a la gente Ser zombies digitales Es decir Ser uno más En una formación más Por favor Con cabeza Bien Vamos a esperar Que se suba El vídeo Y vamos a ir pensando En un copy Recuerda lo que te dije La persona No está acostumbrada A hacer un click E ir al whatsapp Entonces nosotros Tenemos que dejarle claro Que Bueno pues Que va a ir al whatsapp Para que cuando 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 hago un click Diga Hostia Y donde estoy aquí Y donde estoy metido Me quieren asaltar Me quieren Me quieren Que es lo que me quieren Mira está bonita Está bonita Está bonita Lo voy a dejar así Esta portada Es disruptiva Dos colores A tope Bien De esto principal Vamos a poner Auriculares Vale Auriculares Bluetooth Y Venta Directa Desde Watt App Entrega En el Entregamos Entrega En el centro De Guadalajara Vale En el centro De Guadalajara Auriculares Bluetooth Venta Directa A través De Whatsapp Desde No A través De Whatsapp A través De Whatsapp Vale Entrega En el centro De Guadalajara Pide Los Tuyos Desde Aquí Vale Y le ponemos El link De Whatsapp En este caso Le voy a poner Un segundito Voy a poner Voy a copiar El Whatsapp De la Casa De los Auriculares Ya sabes Que cada Emprendimiento Tiene que tener Su propio Whatsapp No puedes Meter Todo en Uno Solo Vale Aquí te compras Unas tarjetitas De estas De prepago Y te vas Y te lo vas Te lo vas Currando Vale Y también Pondría Aquí Precio De Oferta Aquí vamos A poner 19,99 Euros Vale Perfecto Vamos A Vamos a Poner Aquí Emojis O Sonti Para copiar El emoji Este de aquí Que tengo Bueno Está aquí Este de aquí Vale Perfecto Me vengo Aquí Y Auriculares Bluetooth Lo voy a poner En medio Para que llame Un poquito La atención Vale Auriculares Bluetooth Vale Perfecto Y aquí Lo que voy a Realizar Es lo siguiente Por un lado Voy a poner Esto de aquí Vale Una llama Que esté potente Ahí Y por otro lado Voy a poner Estos cascos Vale Aquí Auriculares Bluetooth Venta directa A través De WhatsApp Vale Entonces Vamos a poner Esto Para que la gente Vea El WhatsApp Resaltado Vale Perfecto Ya está No hay que complicarse Mucho más la vida Vale Con esto Precio de la oferta Precio de la oferta Oferta 19 Hasta agotar Stock Eh Atención al cliente Las 24 horas 4 horas Desde WhatsApp A tope 24 horas Sin piedad Hasta agotar Stock En agotar Stock Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Por ejemplo Vamos a poner No sé cuál poner Ay Por cierto Vamos a poner Esto de aquí Una 19 Coma No Lo vamos a dejar así Vale Perfecto Ya estaría Vale Ahora aquí Vamos a poder A poner Comprar Comprar Desde What App Vale Y aquí Si que vamos a poner El El carrito Tengo que actualizar Esto Porque me faltan Algunos 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 Emojis Como por ejemplo Este de aquí Ahora lo actualizaré Comprar Comprar Auricular Comprar 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 tus auriculares Vamos aquí Comprar tus auriculares Desde whatsapp Vale Comprar tus auriculares Desde whatsapp Precio de la oferta Pides los tuyos Desde aquí Vale Descripción Colores Los tenemos Los tenemos en Blanco Negro Azul Verde Y rosa Vale Tenemos esos colores Colores Blanco Negro Colores disponibles Vamos a poner Colores disponibles Blanco Negro Azul Verde Y rosa Perfecto Y ya estaría todo Esto Ahora Simplemente es Como puedes ver La sintonía Tiene que ir Todo en sintonía Vale Recuerda Por favor Es muy muy importante Que la gente sepa Que va a ir al whatsapp Vale En todo el momento Tiene que poner Tiene en el copy Aquí en el mensaje De aquí En el call to action Todo el rato Tiene que saber Que va a whatsapp Le vamos a dar a publicar Vale Y Pues sin más preámbulos Espero Espero que esta campaña Me traiga ventas La voy a tener Toda esta semana Vale Domingo Lunes Martes La voy a tener A tope Porque además Esta campaña Que estoy creando Lleva una estrategia Vale Lleva una estrategia Que llevo enseñando Dentro de mi academia Y que nos ha ido Bastante bien Estoy haciendo vender Con esta estrategia A una tienda De electrónica En Ceuta Tiene ventas Fluidas Está captando clientes Fidelizando a los clientes Está Está a tope Entonces Es una Es una Es una Es una Es una Es una metodología Sencillita Que funciona Lo único Pues Que hay que Hay que Hay que estar Atento Vale Sobre todo atento Ahora mismo Ya tengo Las dos campañas Que necesito Para vender Cinco y cinco Vale Y esta campaña Es puro y duro Retargeting Vale Puro y duro Retargeting ¿Qué pasa Con el público frío? Si yo pongo un similar Y meto público frío De a lo mejor Por poner así Un ejemplo De diez Va a entrar Uno Con lo cual El CTR Me lo va a cantar En el CTR Vale Esto que te estoy Esto que te estoy contando En el CTR Lo voy a ver De hecho Estas campañas de alcance Fíjate El tráfico es frío Totalmente frío Entonces Conforme la gente Me vaya viendo Y yo Y conforme vayamos Acercándonos A esa gente Que A las que ya hemos Impactado de marketing Por eso siempre digo Que al inicio Es un poco más caro Vale Un poco más caro Porque nadie te ha visto Nadie te conoce Sin embargo Cuando ya nos vayan viendo Diferentes Con diferentes Creatividades Vídeos Imágenes Ofertas Entonces Vamos a ir Vamos a estar ya En el subconsciente De la gente Y el click Va a ser mucho más fácil Allí Que ahora al inicio Esto es así Un fuerte saludo A todas y a todos Chicas y chicos No quiero alargar Mucho más esto Recuerda Tengo una academia De marketing digital Y ventas online Ahora mismo Voy a subir un masterclass Vale Que tengo prometido Para una formación En la cual Voy a Por cierto A toda la gente Que se está apuntando A esta formación En directo Donde voy a enseñar A crear un emprendimiento Una tienda online Desde cero Paso a paso Que es esta de aquí Decirles que A más tardar Dentro de 3 o 4 horitas Vale Voy a subir El primer masterclass Que va a ser sencillo Vale Te voy a mostrar Mi ordenador Y te voy a poner Los puntos claros Hablándote Sobre Cómo escoger Un dominio Para una tienda online Vale Tengo que dejarles Porque tengo una llamada De un cliente Un fuerte saludo Para todas y todos Y nos vemos En el siguiente directo Un fuerte abrazo Chao 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 ¡Gracias!